Sí, muy buenos días, primeramente, por venir, digamos, acá, ¿no? Y la preocupación que tienen, digamos, por este tema, es bueno, que venía, bueno, faltando, ¿no?, el agua, ¿no?, porque ustedes saben, muy útil, digamos, este, es necesario, ¿no? Y bueno, como, este, anteriormente, como ustedes ven aquí, teníamos que, que tenernos toturriles, ¿no?, para agarrar agua, levantarnos de madrugada, ¿no?, no sé qué pasaría, así que, bueno, en estos dos días, recientemente, este, vemos que, bueno, ahorita tenemos agua, ¿no?, porque, digamos, es otro día, nosotros, no, no contábamos con, 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 estas horas no había, ¿no?, todo, todo el día, así que, bueno, no sé, ahora creo que han solucionado esto, porque ustedes, como ven, ya tenemos agua, ¿no? Yo creo, ¿no?, que, bueno, este, como socio, nosotros siempre pensamos, ¿no?, que tiene que haber el mejoramiento, ¿no?, y si, bueno, como, si es para mejoría, ¿no?, y si se viene, que fuera bueno, ¿no?, este, así como pasó, digamos, el tema de la, de la Cres, ¿no?, este, porque decían muchas veces que, bueno, si pasaba a manos de, de otro iba a ser, este, digamos, peor, más caro, ¿no?, pero, sin embargo, este, yo he visto la mejoría, ¿no?, y yo creo, para darles una buena solución, cuando una vez, por todas, bueno, que se haga cargo una, que sea más responsable, ¿no?, y que no, no, este, porque igual venimos pagando, cuando no hubo agua, igual nomás la factura no venía, como si tuvieras más, pero sin embargo, no, no había, ¿no? No estamos, eh, viene la factura, venía de 80, de 75, de 90, boliviano, ¿a qué vamos a pagar monumento a la sequía? Porque, más abajo, por ejemplo, más, de la manzana, más abajo, no había, todo el tiempo no hay agua, entonces, yo, desde julio, dice usted, desde el mes de julio, mi hija, desde el mes de julio, no conoce agua, es de aquí la que, pobre mi hija lleva, entonces, yo, estoy contenta, ¿no?, porque, eh, si es la alcaldía que va a llevar a cabo todo este, este trabajo, que, que no nos falte agua, pues, macanudo, bienvenido, porque siempre el, el señor Germain Caballero, ha, ha tenido la buena intención de trabajar por su pueblo, por toda la población, y estoy contenta de que, que él siga adelante, y que siempre lo vamos a apoyar, por la gente pobre, especialmente, porque, como ustedes me ven, mire, recién estoy lavando, recién estoy lavando, de cuantos días, como le digo, no lo vuelvo otra vez, no me canso de, de repetir, monumento a la sequía, mire, no hemos almacenado cuanta, cantidad de ropa, entonces, pues, recién, mire, estamos queriendo lavar, como digo, eh, como digo, no, este, estoy muy agradecida, así es, que es parte de la alcaldía, estamos muy, estoy muy contenta a la vez, porque, este, este doctor, este siempre ha habido, ha, ha querido el, 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 el porvenir de aquí, de San José de Chiquito, bueno, pues, y si es así, bienvenido, no, no tengo más. Ya hace unos varios meses que no hay, pero desde el día de ayer, ya parece que la alcaldía, el municipio ha arreglado algunas cosas, y ya, ya hay agua un poquito, mire, está saliendo, pero ya tenemos agua, por lo menos un poco. El municipio se haga cargo, digamos, que pase a mano de la alcaldía, digamos, porque, este, vemos, pues, que ya el municipio está llevando adelante todo eso, y, y está viendo resultados. Bueno, está contenta, porque desde el día de ayer, le está saliendo agua. Sí, muy contenta, porque ya, mire, tenemos agua, otras, otras veces, tenemos que llenar a las doce de la noche, recién hay agua, para poder, para poder tomar el agua. Bueno, la vemos que también está lavando ropa recién, ¿no? Sí, pues, porque, mire, hay ropa, porque no había agua, dábamos el agua, solamente era para tomar, y no podíamos lavar. Desde el día, domingo, sábado, no había ya agua. Ayer, ayer, por la tarde, recién salió agua. Gracias, ¿no?, al alcalde, que se está preguntando a la gente, y que hay agua, agua con agua siempre, de cualquiera cosa, ¿no?, se hace. Hoy día tengo que lavar ropa también, no había, no hago agua sin lavar ropa, así estábamos. Hay días que hay, pues, agua, hay días que no hay agua, hay días enteros que no tenemos agua, y uno tiene que ir a buscarme los vecinos a veces, y a veces yo lleno ahí, me he prestado ese tucildo ahí para llenar, ¿no?, ¿ves? Entonces, para que yo tenga agua todo el tiempo, tenemos que llenar ese tucildo ahí, porque la otra vez nos quedamos sin agua, ¿no?, ¿ves? Todo el día, hasta las doce de la noche, llenando aquí, y yo solita. Y ese no es el caso, que yo esté peleando, ¿no?, porque cómo nos van a hacer fallar el lado, dicen que está ese tanque y está ahora. Y yo aquí llenando hasta las doce veces, hasta las tres, cuatro de la mañana, llenando. Y yo que trabajo allá, no duermo nada, pues. Bueno, este, ¿qué le parece que ahora ya se va a hacer cargo la alcaldía? Ya no va a ser la Comayo, va a ser la alcaldía. ¿Qué le parece? A mí me parece bien que se haga cargo la alcaldía, ¿no?, porque ahí ya vamos a tener también ya de continuo el agua, ¿no?, ¿ves? Ya no va a ser igual que allá, porque ya muchos, muchos hacen fallar, pues. Claro. Eso es lo que, lo único que yo digo, eso será todo. Gracias, doña Chiquita. Ya es. Muy bien. ¿Está bien? Ya. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?